¡Golazo! Y puede ser el gol que le dé el triunfo, casi no queda tiempo en el reloj. Cuando todos pensaban que iba para el empate, este gol puede marcar esa gran diferencia. Es una técnica que yo nunca lo podía hacer, ni loco. Lo intentaba y no podía, tres dedos, parte de esta una, un golazo.